La noche La noche cuando nació el Señor El mundo envuelto estuvo en sus querellas Hasta que Dios nos envió al Salvador Una esperanza Todo el mundo siente La luz de un nuevo día Al fin río Hoy adorad a Cristo reverente Oh noche divina Nació el Salvador Oh noche divina Nació el Salvador Aleluya Nació el Salvador Aleluya Del cielo descendió Aleluya Nació el Salvador Aleluya Del cielo descendió Y hoy adorad a Cristo reverente Oh noche divina Nació el Salvador Oh noche divina Nació el Salvador Oh no 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 Aleluya Nació el Salvador Aleluya Nació el Salvador Del cielo descendió Aleluya Aleluya The cielo ¡Suscríbete al canal! 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 Y todo el universo lo podrá contemplar y toda obra oculta a la luz nacerá, su iglesia marchará con él a un nuevo luna, un hogar, un dulce hogar que prepara ya. Gracias por ver el video Venid fieles todos A Belén marchemos de gozo triunfantes y llenos de amor Al Rey de los cielos humilde veremos Venid y adoremos Venid y adoremos Venid y adoremos A Cristo el Señor En pobre pesebre Yace reclinado al hombre ofreciendo eterna salvación El Santo Mesías El Santo Mesías Verbo humanado Venid y adoremos Venid y adoremos Venid y adoremos Venid y adoremos A Cristo el Señor Venid y adoremos Venid y adoremos Venid y adoremos Venid y adoremos Aleluya 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 Oh, hallelujah. Cantad jubilosas, sélicas criaturas, resuenen los cielos con vuestra canción. Al Dios bondadoso, gloria en las alturas, venid y adoremos, venid y adoremos. Venid y adoremos a Cristo el Señor. Venid y adoremos a Cristo el Señor. Oh, hallelujah. Te adoramos Señor. Oh, hallelujah. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eres Navidad! Para tu paz, para tu amor, para abrazar la vida ¡Eres Navidad! 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 Para todos la felicidad a cantar, a cantar es la noche de amor y de paz ¡Eres Navidad! ¡Eres Navidad! Para todos la felicidad A cantar, a cantar, es la noche de amor y de paz. Casitas de las montañas, altares de Navidad, caminitos que se bañan con perfumes de humedad. Se alegran los corazones bullicios en la ciudad y vuelven las ilusiones de la Santa Navidad. Navidad, Navidad, para todos la felicidad. A cantar, a cantar, es la noche de amor y de paz. Luceros de la esperanza, qué lindo es tu resplandor, que alumbras la noche santa de Jesús el Redentor. Campanas sonar, campanas, hermanos cantar, cantar. ¡Oh sana el Señor, oh sana, qué linda es la Navidad! Navidad, Navidad, para todos la felicidad. A cantar, a cantar, es la noche de amor y de paz. Navidad, Navidad, para todos la felicidad. A cantar, a cantar, es la noche de amor y de paz. ¡A nosotros, oh sana, qué linda es la noche de amor! Noche de paz, noche de amor Todo duerme en derredor Entre los astros que esparcen su luz Bella anunciando al niñito Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Noche de paz, noche de amor Oye humilde el fiel pastor Coros celestes que anuncian salud Gracia y gloria en gran plenitud Por nuestro buen Redentor Por nuestro buen Redentor Noche de paz, noche de amor Ved que bello resplandor Luz en el rostro del niño Jesús En el pesebre del mundo la luz Astro de eterno fulgor Astro de eterno fulgor En el pesebre del mundo la luz En el pesebre del mundo la luz En el pesebre del mundo la luz Noche de paz, noche de amor Noche de paz, noche de amor Entre los astros que esparcen su luz Bella anunciando al niñito Jesús Brilla la estrella de paz 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 Arriba la estrella de paz Brilla la estrella de paz Sueño con la blanca navidad Como la que antes conocí Donde niños cantan, también se escuchan campanas en su réplica. La blanca Navidad vuelve con su alegría sin igual. Ángeles del cielo vendrán a cantar blanca Navidad. Si tu Navidad no es blanca, Cristo el Señor te lavará. Ten a Él y paz tendrás en tu alma la paz que sólo Cristo da. La blanca Navidad vuelve con su alegría sin igual. Ángeles del cielo vendrán a cantar blanca Navidad. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Por templo un portal, el lecho de paja, incógnito está. Quien quiso a los astros su gloria prestada. Hermoso lucero, le vino a anunciar. Y magos de oriente, buscando le van. Delante se postran del rey de Judá. De incienso, oro y mirra, tributo le dan. De incienso, oro y mirra. Mi canción de Navidad, cuando llegaste a mí. Viniste al mundo a cambiar las vidas y mi existir. No es una historia más, es puro amor y es perdón. Jesús es la verdad, es vida, paz y salvación. Es Navidad, adora a Jesús. Es Navidad, dotemos a Jesús. Es Navidad, adora a Jesús. Él es la vida, paz y gozueles. Jesús. Mi canción de Navidad, cambiaste todo en mí. La vida tiene un nuevo respirar, jamás será igual. Quiero cantarte la felicidad que solo encuentro en él. Mi canción de Navidad, no es una más, es Cristo en mí. Es Navidad, adora a Jesús. Es Navidad, cantemos a Jesús. Es Navidad, adora a Jesús. Él es la vida, paz y gozueles. Jesús. Jesús. Él es la vida,т然 es Dios. Jesús. Palabra a Jesús. Señal escena de Jalón. ojiana Sullivan. Jesús. Nació como un bebé pequeño nada más, como uno de entre tantos que a la vida nacen ya, no ocurrió nada más, era un niño. Nació y ninguno preguntó si de mayor, él tendría gran poder para sanar, si andaría sobre el mar, era un niño. Nació y ninguno preguntó si iba a morir, si la gente algún día le iba a odiar, si sería el redentor, si traería libertad. ¿Quién pensó que aquel niñito moriría en la cama, trayendo a nuestro mundo nueva aurora de luz? De una nueva vida y una oportunidad, de llegar al Padre una vez más. ¿Quién pensó que el tercer día iba a resucitar, batiendo al infierno y a la muerte fatal, abriendo nuevos tiempos de felicidad, por amor, por amor a ti? Hoy, nuestro mundo se ha olvidado de Jesús, han cambiado su victoria por placer terrenal, de su cruz que da ya un recuerdo. Vivir, matar si es necesario alguna vez, cortar la vida antes de que pueda un nacer, y del niño de Belén un recuerdo. Jugar, hacer una mejor generación, marcharse si es posible del hogar, sembrar odio y rencor sin saber perdonar. Jugar, escucha en esta hora, la eterna verdad, que el niño de Belén un día va a regresar, y en gloria y en poder, empujará tanta maldad, marcando frontera final. Y todo el universo lo podrá contemplar, y toda obra oculta a la luz nacerá, su iglesia marchará con él a un nuevo lugar, un hogar, un luz de hogar que prepara ya. ¡Gracias! ¡Gracias! Jugar, eso es desde el 78ів Brilla una estrella en Belén, anunciando que ha nacido ya, el Mesías Prometido. Se oye un canto en los cielos Gloria a Dios en las alturas y paz En la tierra los hombres Nació Jesús, su amor se derramó Nació Jesús, la salvación llegó Nació Jesús, su amor se derramó Nació Jesús, la salvación llegó Me sorprende saber que su perdón Nos llevó a caminar juntos otra vez Y en su presencia somos libres Cambió el trono por la cruz Dando su vida entera Y hoy nos alumbra su gracia Nació Jesús, su amor se derramó Nació Jesús, la salvación llegó Nació Jesús, su amor se derramó Nació Jesús, la salvación llegó Tu Jesús eres mi Navidad Te amo, te amo Tú Jesús eres mi Navidad, te amo, te amo, tú Jesús eres mi Navidad, te amo, te amo. Tú, Jesús, eres mi Navidad, te amo. Tú, Jesús, eres mi Navidad, te amo. Nació Jesús, su amor se derramó. Nació Jesús, la salvación llegó. Nació Jesús, su amor se derramó. Nació Jesús, la salvación llegó. Nació Jesús, su amor se derramó. Nació Jesús, la salvación llegó. 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 Mi adulto ya cambió mi realidad, pero aún puedo soñar en lo que hay que cambiar, en este mundo de necesidad. Hoy te pido por la paz, que no hayan guerras más, destruyas la maldad. Pido por la amistad, que siempre pierda el mal, que gane la verdad. Mi adulta, mi adulta, es mi deseo de Navidad. Niño, yo sentí, alegría cuando vi, regalos bajo el árbol para mí. Pero ahora puedo ver, lo que anhela cada ser, es la sanidad que puedes proteger. Hoy te pido por la paz, que no hayan guerras más, destruyas la maldad. Pido por la amistad, que siempre pierda el mal, que gane la verdad. Es mi deseo de Navidad. No creo que es un sueño imposible alcanzar. Solo al ejercer la fe en Dios, gozaremos la verdad. No creo que es un sueño imposible. por la paz que no ha caído en las mar destruyas la maldad a vivir por la amistad que siempre en el mar que cae en la verdad es mi deseo es lo que ahora ha habido yo es mi deseo de navidad es mi deseo Venid, pastorcillos, venid a adorar al Rey de los cielos nacido en Judá. Sin ricas ofrendas podemos llegar, que el niño prefiere la fe y la bondad. Te adoramos, te adoramos. Hermoso lucero me vino a anunciar, y magos de oriente buscándole van. Delante se muestra que el Rey de los cielos nacido en Judá. De cienso doy mi atributo le dan. Te adoramos, te adoramos solo a ti. Te adoramos. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor. Entre los astros que esparcen su luz. Bella anunciando al niñito Jesús. Brilla la estrella de paz. Brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor, hoy humilde, fiel pastor. Señor. Coro, cerveza, desploma en salud. Gracias y gloria, Señor, en plenitud. Por nuestro buen reventor. Por nuestro buen reventor. Te adoramos. Venid y adoremos. Venid y adoremos. Venid y adoremos a Cristo, Señor. Porque el Señor es digno. Venid y adoremos a Cristo, Señor. Adoramos. Adoramos. Venid y adoremos. Venid y adoremos. Venid y adoremos. Venid y adoremos. Venid y adoremos a Cristo, Señor. 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 Amén. Venid y adoremos a Cristo, Señor. Amén. 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 Amén.